¿Qué tal chavales? Antes de empezar quiero darle las gracias por apoyar el canal, no olviden suscribirse. ¡Empecemos! El presidente del PSG es el verdugo contratado por la UEFA para luchar contra una superliga que empieza a ser víctima de una auténtica cacería de bruja por parte de las instituciones del fútbol europeo. El Barcelona es la primera víctima del presidente del PSG y de la ECA, que ha tomado partido en la lucha que cambiará para siempre este deporte. En las últimas horas se hizo público como la Roma de José Mourinho cancelaba su amistoso con el Barcelona de cara a la celebración de un nuevo Joan Gamper. La Roma alegó cuestiones deportivas, pero se pudo saber que la UEFA y el presidente del PSG, que es el mismo de la ECA, presionaron a la Roma para que no participaran en el amistoso contra el Barcelona. Como propia mafia italoamericana, la UEFA y la ECA están presionando a los clubes que se relacionen con los clubes de la Superliga. De momento estas medidas no han afectado al Real Madrid, pero Rolf Valentino Pérez ya está tomando medidas para la programación del trofeo Santiago Bernabéu, ya que el Real Madrid pretende jugar contra un equipo europeo. Espero que les haya gustado el video, sin más nada que decir, me despido.